Correr por ellos significa seguir ayudando a muchos más y como dijo mi colega Cecilia, ellos resumieron una quemadura terrible pero siguen pensando, siguen queriendo salir adelante y quieren verse bien porque nosotros, si darnos cuenta, nos miramos diferentes y eso no queremos hacer, esta carrera sirve para mirarlos igual que nosotros yo les pido a través de ustedes que este 16 de agosto todos pongamos una camiseta salgamos a correr, salgamos a apoyar a los demás que lo necesitan que es a mi gente que viene invitamos a todos los modos de la familia a estar con esta 8K yo creo que con el apoyo que da la familia va a ser importante para darle una sonrisa a todos los chicos de la edición ¿Qué tal amigos de NTD? Saludos a sus amigas Cindy Marina por invitarlos el día de hoy es que estamos de martes a las 9 de la mañana en esta gran carrera por los niños que hay aquí así que no faltes un super rezo de amigas Cindy Marina